¡Suscríbete al canal! 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 es muy caro y demás, también ir a un estadio, pues las cervezas están en 150 pesos, ¿no? Así que, insisto, es una de las actividades más económicas que existen para entretenimiento fuera de casa. Qué bueno que lo dicen, porque estamos matando muchos mitos, muchas cosas horribles que andan circulando por todas partes, pero ahí te viene, Miguel, la pregunta del millón. ¿Por qué a los mexicanos nos gusta tanto el cine? ¿Por qué nos gusta tanto ir al cine? ¿Qué tenemos? ¿Qué pasa aquí? Pues no sé, yo creo que como cultura nos gusta mucho que nos cuenten historias, y el cine, y México es un país, pues, gran exportador de historias, de historias de televisión, y lo ha sido históricamente gran exportador de historias de cine, también tenemos grandes literatos, tenemos premios Nobel de literatura en México, y somos grandes contadores de historia, nuestra tradición prehispánica está llena de historias, y quizás por eso nos gusta tanto ir a las salas de cine, nos gusta una mayor proporción de lo que sucede en otros países. Y quizás también la competencia tan fuerte que ha habido entre salas de cine en México desde 1990, desde los noventas, en donde han venido creciendo estas cadenas de cine, cada vez tratando de traer mejores opciones de entretenimiento a un precio más competitivo, nos lleva, como dijo Fer, nosotros operamos además en México, en Guatemala, Honduras, Panamá, Costa Rica, El Salvador, y en todos esos países, cuando sacamos el precio promedio del país en dólares, son mayores los precios promedio de esos países en dólares, que el precio promedio en México. Quizás alguien que vaya a una sala VIP, no sé, en Santa Fe o en Polanco, dirá, no, es que es caro ir al cine, sí, pero también tenemos cines aquí en Pascuaro, a 45 minutos de donde estoy yo, o en comunidades de 50 mil habitantes, en donde los precios son adecuados a esas comunidades, y por eso es que es más accesible en esos lugares y al cine. Perfecto, miren, ya establecimos la situación, ahora viene el debate, porque hay crisis, venimos de pandemia, estamos en tiempos de COVID-19, ¿qué va a pasar con los cines en México? Quédense después del corte, es debate 22. El Tribunal Electoral del Estado de México resuelve con justicia y celeridad las controversias jurídicas derivadas del proceso electoral. Las magistradas y los magistrados garantizamos tus derechos político-electorales conforme a los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad. Y resolvemos de forma pronta y expedita los medios de impugnación con la emisión de sentencias. Este proceso electoral, tú eliges, y nosotros protegemos tu decisión. Tribunal Electoral del Estado de México. Porque queremos que sigas cuidándote. Ya puedes revisar en línea la lista nominal de electores. Hazlo en listanominal.ine.mx o en Inetel 804-33-2000. Tienes hasta el 10 de abril. Y si no estás en la lista nominal, pide una rectificación para que te incluyan. El 6 de junio, el voto sale y vale. Hemos estado en semáforo rojo casi todo el año. Y aunque sabemos que ha sido un año lleno de problemas y retos. Es momento de seguir adelante. En RSP nos identificamos con las mexicanas y los mexicanos que siempre tienen el semáforo verde para ingeniárselas y salir adelante. Nosotros somos una red ciudadana progresista que como a ti, nada nos detendrá para llevar a México adelante. R.S.P. Súmate a la red progresista y vamos juntos adelante. Entra a redessocialesprogresistas.org. Estamos de regreso en este programa especial de Debate 22 hablando sobre las salas cinematográficas en México. Y nos quedamos con un muy buen sabor de boca porque entendimos nuestra posición en el mercado internacional. Pero por todos lados se dicen cosas espantosas, Fernando de Fuentes, que qué barbaridad, que el COVID-19 acabó con la industria, que las salas van a quebrar, que esto no se levantará jamás. ¿Tú qué tienes la información? ¿Tú qué sí sabes? Explícanos, por favor, si es cierto. R.S.P. Bueno, mira, Álvaro, sin duda ha sido un año muy complicado. Las pérdidas económicas son incalculables. Pero algo sí te digo, las pandemias terminan, así lo demuestra la historia. Los cines han subsistido 120 años a guerras, a pandemias, a guerras mundiales. Así que te aseguro que el cine prevalecerá. Es un ritual que al ser humano le encanta tener, le encanta escuchar historias y oír y ver historias desde la prehistoria. Así que ten confianza de que las salas de cine prevalecerán. Probablemente existan algunos cambios en algunos lugares del mundo, pero sin duda volveremos al cine todos muy, muy contentos. Miguel, la buena noticia es que ya van a abrir en la Ciudad de México, ¿verdad? Danos detalles, porfa. Sí, Álvaro, estamos muy contentos de que todo pinta a que ya vamos a abrir en la Ciudad de México y en el Estado de México la próxima semana. Recibimos señales que en Guerrero también estamos por abrir en próximos días, en próximas semanas. Eso ya haría que todo el país de México esté abierto con las salas operando y con palomitas explotando dentro de las palomeras. Y estamos muy contentos por esa noticia. Claro, palidece un poco con la parte de las restricciones que nos están poniendo. La verdad es que nos gustaría abrir las salas de una manera que fuera consistente o congruente con el nivel de posible contagio que somos, el nivel de riesgo que somos, que somos mucho más bajo nivel de riesgo las salas de cine que otras actividades industriales. Y pues ver que, por ejemplo, otras actividades como restaurantes abran al 30% y a nosotros nos dejan abrir al 20%, nos parece incongruente. Estamos contentos de que vamos a abrir, pero la verdad es que nos gustaría que nos dejaran abrir en congruencia y en consistencia con otras actividades industriales. Hay algunos países, como ya mencionamos, India en el primer bloque, el 70% de los estados de India están abiertos al 100% de la capacidad porque en India han analizado toda la información que les hemos compartido, que está de hecho publicada en el sitio de Canal Cine, toda la información empírica y científica de por qué las salas de cine son espacios de bajo riesgo de contagio. En India lo leyeron, lo analizaron y actuaron en consecuencia. Nos encantaría, estamos felices de que ya estemos reabriendo las salas, pero la verdad es que con esas restricciones la posibilidad de que sea un negocio que empiece a tapar el terrible daño económico y financiero que tuvimos en meses previos, pues se ve todavía muy puesta arriba. Necesitaríamos un poquito más de empatía. Fernando, por favor profundiza, ¿por qué sí es seguro ir a las salas cinematográficas? Mira, los protocolos que han establecido las cadenas de cine, las empresas de cine, los más de 100 protocolos aún superiores a lo que determina la Organización Mundial de la Salud, las autoridades en México y demás. Además de que en las salas de cine se ha demostrado, o más bien no ha habido casos en donde se haya detectado que sean centros de contagio. Hay muchas, muchas razones, pero las principales son que son lugares donde estás en silencio, donde hay poca movilidad, donde hay extrema sanitización. En fin, ¿no? Y coincido un poco con Miguel. Estamos muy contentos de que se pueda reactivar, poco a poco sigamos reactivando. A veces hay ciertas medidas que, como Cámara, al menos yo como presidente, pues no me explico por qué se tendría que cerrar a las 8 de la noche, o sea, por qué de pronto después de las 8 de la noche podría haber más contagios. Hay ciertas decisiones que nos causan un poco de... que nos gustaría cuestionar, pero no nos equivoquemos, estamos muy contentos. Y sí, las salas son sin duda lugares en donde no se ha demostrado que sean centros de contagio. Así que... y los protocolos son ejemplares y excepcionales. Me atrevo a decir que son de los mejores que se han implantado en las diversas industrias. En 2020, cuando abrieron por el cambio de semáforo, el primer día yo fui, fui físicamente al cine y me quedé impresionado porque era como entrar a un quirófano, la experiencia era pulcrísima, los controles sanitarios espectaculares. Pero hay otro punto, Miguel, que tenemos que poner sobre la mesa, el dinero. La gente está pasando por una crisis muy fuerte. ¿Ustedes qué están ofreciéndole al público en cuanto a promociones, en cuanto a expectativas para que regresen a las salas cinematográficas? Claro, Álvaro, con mucho gusto. Creo que esa es una parte muy importante. Fernando ya decía que el cine va a pasar esta pandemia. Todos creo que estamos de acuerdo con esa afirmación. El problema es cuándo y el problema es cuáles son las afectaciones en el camino que va a haber para llegar a esa recuperación. Nosotros estamos tratando de abogar porque suceda más rápido la recuperación y que las familias que viven de esta industria de exhibición cinematográfica y de la industria del cine en general, pues se recuperen lo más pronto posible. Recordemos, este dato lo vimos en algunos programas anteriores. El 85% de los ingresos de esta industria se cayeron, se destruyeron durante el 2020. O sea, es una industria que está viviendo con el 15% de los ingresos que recibía en años previos. El daño económico es terrible y por eso es que abogamos porque hay una reactivación un poquito más rápida de esta industria, dado que hemos mostrado que estos son espacios de menor propensión de contagio. ¿Qué estamos haciendo? Lo que nos hemos encontrado, vaya, primero tener una cartelera nutrida, que haya estrenos y que haya películas que la gente quiere ver para que regresen a visitarnos. Y segundo, pues mantener toda la estructura de descuentos que habíamos descubierto con nuestros consumidores, más sensibles al precio entre semana, con los miércoles, con los martes. Y la gente que tiene más ganas de salir durante el fin de semana, que tienen mayor capacidad de pagar un boleto que nos ayude a la recuperación económica de la industria más rápido, pues lo estamos canalizando al fin de semana. Pero la, digamos, la parrilla de descuentos se mantiene en los días de la semana y lo que estamos tratando es de ampliar los horarios para poder tener una programación completa, una semana completa, con las salas funcionando, con todos los títulos y géneros que el público busca, con los distintos precios para que cada quien se adecúe a la oferta que mejor les funcione. Fernando, te voy a hacer una pregunta muy delicada y con eso nos vamos a corte. Regresando me respondes. Fíjate bien, ¿no será que todo este terror que está circulando por las redes sociales o en medios tradicionales es una campaña de desprestigio en contra de las salas cinematográficas por parte de las grandes plataformas internacionales? Vámonos a corte y me contestas, ¿te parece? Esto es Debate 22. Regresamos. Más que ciudadanos, somos constructores de la ciudad. Avancemos juntos de la soberbia a la conexión, de la crisis al crecimiento, de la improvisación a la planación estratégica. Tenemos la energía, tecnología, creatividad y la fuerza para impulsar una transformación en donde todas las exigencias se vean reflejadas en una nueva forma de hacer política. La transformación será participativa o no será. Con tu fuerza por la Ciudad de México no paramos. Fuerza por México. Cuando llegó la hora de luchar por la libertad y hacer que México siguiera adelante, ninguna de ellas, ninguno de ellos se echó para atrás. Con las medidas sanitarias pertinentes, sal y elige a quienes ocuparán los más de 21.000 cargos de elección popular. Para eso, debes recoger la INE que tramitaste o actualizaste. El último día es el 10 de abril. No lo dejes para el último. Si no la recoges, no podrás votar en las elecciones más grandes de la historia. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE No es para quedar bien con el electorado. No es por aparentar que se cumple la ley. No es para cumplir con lo políticamente correcto. La participación de las mujeres en la política debe ser paritaria y ejercerse en condiciones de igualdad en todos los niveles de gobierno. El INE promueve nuestra participación y garantiza nuestros derechos políticos y electorales. Para que la democracia sea plena, contamos todas, contamos todos. INE Llegamos al último bloque de este programa especial de debate 22, donde estamos hablando sobre el futuro de las salas cinematográficas en México. Y nos quedamos con una pregunta fundamental. Fernando de Fuentes, ¿hay una conspiración por parte de las plataformas globales en contra de las salas cinematográficas? Todo esto que se está diciendo tan terrible, de no vayan, corren peligro, ¿es porque finalmente a ellos les beneficia que la gente se quede en casa? No, no, sin duda no. Sin duda no. Creo que yo he venido escuchando el fin de las salas de cine desde que salió el video, desde que salió el blockbuster, desde que salieron los DVDs, desde que salieron las plataformas. Lo único que ha sucedido con el cine, como los números y la audiencia lo demuestra, es que ha crecido y ha crecido brutalmente. A mí me parece que son ritos distintos, son actividades que se complementan, incluso las plataformas nutren a los cines, los cines nutren a las plataformas. Creo que es un círculo virtuoso que se aprovecha. Me parece que, bueno, si hoy día las plataformas están sacando provecho, pues habrá, es el momento probablemente de experimentar de muchos negocios y demás. Pero sin duda, el cine nutre a las plataformas, las plataformas generan cinéfilos. Hay películas que solo quieres ver en el cine y en voz de uno de mis colegas, no por ir a un restaurante no vas a comer en tu casa. En fin, creo que son cosas que se complementan y no creo que haya una conspiración, mucho menos. Gracias por decirlo. Es que uno ya no sabe qué pensar. Igual, Miguel, te pregunto, ¿es cierto que ustedes, los exhibidores, no apoyan al cine mexicano, que no quieren pasar nuestras películas, que no invierten en producción? Qué buena pregunta, Álvaro, porque es totalmente falsa. Al contrario, nos encanta que haya cine mexicano. Y vaya, nosotros también somos productores de contenidos, somos distribuidores. Abrimos una distribuidora para que prácticamente la mitad del contenido que distribuimos es de cine mexicano. Tenemos, digamos, patrocinamos un festival de cine para descubrir nuevo talento y descubrir nuevos directores, guionistas, productores del Festival de Cine de Morelia. Y ahora que tenemos la extraordinaria noticia que las salas de cine abren en la Ciudad de México y en el Estado de México, estamos programando una película que se llama Dime Cuando Tú, que es una película de cine mexicano, que es una comedia muy divertida que la protagoniza Jesús Zavala. A ver, Verónica Castro, yo ya la vi. De Hugo Sánchez, exacto. Y Verónica Castro es su regreso a la pantalla grande. Y tenemos a Jimena Romo con un guión de Gerardo Gatica, que es un productor que ha hecho muchas películas mexicanas. Y ahora se estrena como guionista y como director de la película. Y bueno, qué mejor que abrir, reabrir las salas de cine con películas internacionales como Monster Hunter, donde sale nuestro querido Diego Boneta con Mila Jovovich. O con películas para toda la familia como Tommy Jerry, que es una unión de animación con Live Action. Pero con contenido mexicano, como Dime Cuando Tú, de Gerardo Gatica, que es una película que todas las familias, ahora que regresen a vivir la experiencia de las salas reabiertas, pueden encontrar cine mexicano. Para contestar tu pregunta, con hechos, mi querido Álvaro. Oye, y Álvaro, amplío un poco la respuesta. La realidad es que desde 2017 a 2019 ha habido un crecimiento brutal en los ingresos de taquilla. Y ha habido un crecimiento brutal en la participación de cine mexicano en taquilla. O sea, que no solo ha crecido el pastel de asistencia, sino ha crecido la participación de la asistencia a cine mexicano. Así que va por muy buen camino. Oye, Miguel, ¿y ustedes solo quieren poner películas dobladas? Digo, ya que estamos en el asunto de los mitos, ¿verdad? No, exacto. Ese es otro mito urbano por ahí de industria. La verdad es que nosotros programamos lo que el público nos requiera. Y en las poblaciones donde hay una marcada conferencia por películas dobladas, ponemos películas dobladas, pero también ponemos muchas películas subtituladas en todas las ciudades grandes de México. Entonces, no dejen de buscar en las apps de Cine Police qué versiones son dobladas, qué versiones son subtituladas, para que no se lleven una sorpresa. Pero desde que compren sus boletos, ahí pueden encontrar qué tipo de versión van a tener en pantalla en el horario de su elección. Fernando, tú que trabajas ya como productor con el tema de la animación, ¿cómo estamos en ese sentido? ¿Si está funcionando el negocio de las películas animadas en nuestro país? Sí, sin duda la animación, como bien sabes, Álvaro, es un lenguaje universal, es un negocio universal. Tiene mucha facilidad de viajar, de exhibirse, de encontrar socios y clientes en muchos países. Y afortunadamente es una de las actividades que se pudo seguir realizando desde casa. Así que ha habido un crecimiento, me parece, entre empresas, colegas del sector de animación en el mundo entero. Así que estamos contentos en ese sentido. Creo que vendrá un boom pronto de mucho producto de animación. Sí, me encanta eso. Y por último, Miguel, tú manejas también algo que se llama Cinépolis Click. Es una plataforma. ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? ¿No es incongruente? Pues yo creo que sumándonos a la respuesta que dio Fer de cómo son complementarias las plataformas con la pantalla grande, así lo es también Click con Cinépolis. Y la verdad es que en este tiempo hemos estado muy en contacto con la gente a la que le gusta el cine a través de Click, programándoles contenido que quizás en el año no pudimos pasar como el Festival de Cine Francés, pero programamos todo el Festival a través de Click, una plataforma directo a la casa. Y así como tenemos buenas noticias el día de hoy justamente de la apertura de las salas en la Ciudad de México, tenemos una exclusiva, mi querido Álvaro. Acabamos de firmar con Warner Brothers, pasar la Liga de la Justicia en Cinépolis Click. Entonces, esa primicia para tu programa, que no la hemos platicado en ningún otro medio de comunicación hasta este momento, refuerza el hecho de que seguimos negociando con productores de contenido del tamaño de Warner Brothers y de DC Comics para que el público mexicano y el público que nos visita en Cinépolis Click tengan el mejor contenido disponible. Y ya nada más cerrando la idea, una de las películas que más están teniendo views ahorita en Cinépolis Click es una película de un director mexicano que es Nuevo Orden de Michel Franco, que hoy por hoy la vimos en pantalla mientras estuvimos abiertos, luego volvieron a cerrar las salas de cine, pero ahora la pueden encontrar en Cinépolis Click, que es una de las películas que más vistas está teniendo dentro de nuestra plataforma. Así es de que también hay cine mexicano, muy buen cine mexicano, de reconocido prestigio, internacional como es Nuevo Orden y de festivales internacionales. Así es de que también ahí tienen una buena opción si se quieren quedar en casa, como decía Fer, los que quieran cocinar en casa está la estufa, y los que no, allá afuera hay un restaurante, aquí estamos igual. Puras buenas noticias, ya ven. Quedan aquí en Canal 22 porque esto se pone mejor, y es que nos tenemos que ir rápido. Conclusiones, Fernando de Fuentes, 30 segundos. ¿Con qué nos despedimos? Pues hay que volver a las salas de cine, sin duda, son lugares sanos, son lugares que están muy cuidados, los protocolos son excepcionales, hay unas encuestas de satisfacción del 95% de satisfacción al público que ha asistido a la sala, salen contentos, salen felices, salen, se sienten en un lugar seguro, es momento de reactivar la economía y la industria del cine, hay que entretenerse, y bueno, pues nos invitamos a las salas de cine, ya. Muchas gracias, Fernando, un placer, un honor. Gracias, Fernando. Cerremos con broche de oro, Miguel, ¿con qué nos despedimos? Álvaro, pues muchas gracias, muy concretos. Las salas de cine son un espacio seguro, y la evidencia está toda en el sitio de Canal Cine. Las salas de cine ya reabrieron, y la evidencia está, lo van a encontrar en la cartelera de todos los estados de la República Mexicana. Y tercer y último cierre, las salas de cine tienen contenido para todas las familias, desde películas de animación, hasta películas de futuristas, películas internacionales y cine mexicano. Así es que vamos por palomitas a las salas de cine. Muchas gracias, Miguel, un placer, un honor, y que viva el cine, que viva siempre el cine. Hasta la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.